Hola, bienvenidos al Espacio Cinematográfico del Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí. En esta ocasión, dadas las fechas, evidentemente, era menester hablar acerca del cine de la Revolución Mexicana, que es un punto muy importante, incluso ahora, hace 10 años, justamente, en el aniversario del centenario de la Revolución, el bicentenario de la Independencia, se hicieron varios estudios, aparte de las películas que se produjeron, hubo varios libros, varias investigaciones acerca de la fotografía, del lenguaje cinematográfico, de cómo el cine fue muy importante también como parte del proceso del movimiento armado de la Revolución Mexicana. Ilustrando cómo, por ejemplo, había cineastas como los hermanos Alba, que incluso seguían a un grupo determinado e iban tomando el día a día de lo que eran las batallas, la vida dentro de la Revolución. Un movimiento que fue para entonces, bueno, todavía hasta la Segunda Guerra Mundial, estaba considerado como el movimiento armado más retratado en el cine antes que ningún otro. Todavía por adelante, incluso de la Revolución Rusa de 1917, la mexicana tuvo una gran cantidad de pietaje que se dio. El archivo, por ejemplo, de Toscano es muy importante en ese sentido, para recordar qué fue también este momento. Y pues esta parte que fue prácticamente de carácter documental, que evidentemente el interés estaba en ver de qué manera se estaban desarrollando las acciones, tuvo de manera posterior, una vez concluido el proceso armado, y una vez también ya desarrollado más el lenguaje cinematográfico y el literario también, pues otro momento. En la literatura se da lo que se denomina como la literatura de la Revolución, en el cual con novelas como por ejemplo Los de Abajo, se trata de observar desde una manera distinta, ya no sacralizada, digamos, este movimiento armado. se tiende a tratar de desmitificar todo este lapso que pasó de varios años y con muchas pérdidas humanas, con luchas sangrientas, con cruces de personajes ahora heroicos, o que están dentro de nuestro partenón de héroes mexicanos, y que de pronto sabemos que uno mató al otro y el otro era aliado de este, pero luego lo traicionó y que bueno, fue de barajuste total, y que sobre todo en la literatura tuvo esta cabida. En el caso del cine no hubo tanta repercusión en ese sentido, tal vez de manera posterior se han hecho algunas otras películas más críticas o más objetivas acerca de la Revolución Mexicana, pero creo yo que ninguna hasta el momento tan importante como la trilogía de Fernando de Fuentes, que está compuesta por El Prisionero 13, de 1933, una película que trata acerca del ejército, de cómo es la vida en el ejército, y sobre todo de la figura de Huerta. Del mismo año, también, un poco más adelante, El Compadre Mendoza, una comedia magnífica, una también de mis películas mexicanas favoritas, que retrata con un humor sardónico y a la vez muy negro los bandos y cómo se iba cambiando de acuerdo, ahora sí que para donde soplara el viento, en la Revolución Mexicana, justamente en esta figura del hacendado denominado El Compadre Mendoza, que dependiendo de qué tropas estuvieran acercando, se convertía en revolucionario o se convertía en federalista. Y que cierra esta trilogía con la que, les decía, me parece una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos, que es Vámonos con Pancho Villa, de 1936. Una película grandiosa que tiene una forma de explorar justamente la figura de Villa, pero también la de la vida de los revolucionarios dentro del movimiento armado, la gente que se va a la, que se le iba, que se iba a la bola por, ya fuera por necesidad económica y que ahí podía haber alguna posibilidad de hacerse algo de recursos para mantener a su familia, o bien porque estaban casados con la idea de que era algo necesario hacer y estaban orgullosos de pelear en la Revolución Mexicana. Pues bueno, esta película nos cuenta la historia de los Leones de San Pablo, un grupo de seis jóvenes justamente de este pueblo que un día deciden integrarse a la División del Norte de Pancho Villa y pues bueno, vamos a ver a lo largo de la película todas las cosas que van sucediendo alrededor y que no están, pues digamos, en el imaginario que tenemos en realidad, ¿no?, de que se daban estas batallas heroicas entre los revolucionarios que hacían correr a los federales y en la noche cantaban corridos mientras las adelitas les servían la cena y todos recordaban felices lo que había pasado, ¿no? Acá se ve una crudeza tremenda en cuanto a lo que fue este movimiento y lo vamos viendo justamente en cómo van desapareciendo, bueno, no desapareciendo, falleciendo cada uno de los leones que al mismo tiempo que ellos van muriendo vamos viendo también cada vez un desencanto más fuerte acerca de este movimiento hasta llegar a un punto de decepción absoluta cuando nada más queda uno de ellos que es Tiburcio. Las actuaciones son magníficas, sobre todo Domingo Soler haciendo de un Pancho Villa que es a la vez alguien a quien uno no puede dejar de ver y admirar pero al mismo tiempo es un humano terrible con unos grandes defectos y con una crueldad que no es, insisto, la que estamos acostumbrados a ver en los libros de historia de nuestro país. Esta película, pues bueno, fue parte, digamos, de una... Voy a hacer este apunte justamente por la cuestión crítica con esta crítica que hace al movimiento revolucionario y a la figura de Pancho Villa no bastó para que el gobierno de las Auro Cárdenas que fue quien la financió le otorgara todos los recursos y todas las facilidades para que esta película se pudiera realizar. Forma parte, digamos, de otro momento del que habría que hablar de manera aparte en el que justamente Cárdenas estaba tratando de promover su imagen a partir del apoyo que daba al arte en general y al cine en particular. La película contó con la mejor tecnología que había en este momento lo cual podemos ver en la calidad de las imágenes que todavía podemos encontrar en las versiones de la película. Un guión de Javier Villaurrutia, la música de Silvestres Revueltas, la fotografía de Gabriel Figueroa que es esplendorosa. La película en buena medida se desarrolla en exteriores y que sabemos justamente son como eran como el mero punto de don Gabriel Figueroa y acá se ven de una forma que retratados estas escenas de batalla de una forma que no le piden absolutamente nada a 1917 o a cualquier película famosa de Hollywood que ustedes quieran hablar acerca de la revolución. Sin embargo, de manera desafortunada la película no tuvo un éxito, realmente duró una sola semana en la cartelera y tuvo una recepción también muy mala por parte de la crítica que sobre todo, espantada justamente por la manera como se abordaba la figura de Villa decían que esa película incluso no debería de existir porque cuestionaba uno de los grandes mitos de nuestro país, una figura heroica que solamente tiene par con Emiliano Zapata dentro de este movimiento armado y obviamente cuestionarlo pues era complicado. Entonces pues la película en ese momento en su momento queda como algo que incluso pues fue un fracaso comercial que también llevó a diversos problemas a fuentes pero que problemas que luego pudo resolver prontamente dentro de su carrera porque también en el 36 lanza allá en el Rancho Grande que marca justamente el inicio de la época de oro del cine mexicano y bueno ya sabemos todo lo que pasa en la época de oro y sabemos el tamaño de figura que es ahora Fernando de Fuentes dentro de la historia de nuestro cine. Por fortuna la película ha sido revalorada con el paso del tiempo ha sido pues bueno puesta y vista con otros ojos en la lista, la única lista digamos más oficial que conocemos de las mejores películas del cine mexicano que hizo la revista Somos hace ya 30 años aparece justamente en el primer lugar como la mejor película de todos los tiempos en nuestro cine y prácticamente estoy de acuerdo porque aparte de la dirección es también muy moderna la forma de pensar y de resolver las cosas de Fernando de Fuentes es realmente algo sorprendente y disfrutable todavía hasta nuestro tiempo. La película tuvo tiene un final muy desencantado muy doloroso y que este fue digamos con el que se conoció mayormente sin embargo en 1982 se lanzó en la televisión abierta mexicana o sea ni siquiera en las salas de cine otra versión con un final alternativo bastante rudo bastante cruel y de cual no sabemos exactamente por qué fue eliminado si fue alguna presión por parte de las autoridades o si fue el propio de Fuentes quien dijo creo que sí me pasé y mejor lo quitamos es un final en donde Pancho Villa va a seguir a Tiburcio el último de los leones molesto porque ha abandonado a la causa y cuando lo trata de hacer que vuelva él se niega porque tiene su familia entonces Villa mata a la esposa y le dice ya no tienes ningún pretexto para no volver Tiburcio trata de vengarse pero también lo mata y entonces Villa se lleva a la fuerza a su hijo para que se convierta en un soldado más en la revolución es un final muy fuerte se los platico porque no sé si se encuentre en en la este en por ahí en YouTube o en alguna de las plataformas la película digamos en la forma tradicional como la conocemos si está ahí sí la pueden encontrar fácilmente con buena calidad también entonces de verdad les aconsejo mucho si no la han visto que la vean si la si ya la han visto pues que vuelvan a hacerlo y se detengan justamente en esos detalles en la fotografía en la forma como se coreografía a los actores la intensidad dramática que le ponen cada uno de ellos el acompañamiento musical que también es bastante revolucionario para su época y pues bueno podamos disfrutar justamente en estas fechas de una de las mejores películas del cine mexicano pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima gracias y